Dí la nota con Roger Saldívar. Muy impresionante. Para mí es uno de los temas del día. Claramente, que se perdieron cinco corneas. Una decisión administrativa del gobierno está provocando que cinco personas se queden ciegas o con grandes chances de quedar ciegas en la República Argentina. Qué bárbaro. Un gobierno de carniceros. Sí, te escuché, te escuché. Yo, la gran discusión que a veces tengo con Lucas, conmigo mismo, cuando charlamos, es ¿son malos o son inoperantes? ¿Lo hacen de inútiles o lo hacen porque esto, la verdad, es de una negligencia? Esto es de mala persona. Si vos te referís a malos, sí son malos. Malos, 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 malos. Malas personas. Sí, sí, me refiero a la maldad. ¿Te puedo mostrar una imagen? Sí. Fíjate, ¿no? Producto de esta decisión administrativa de que los vuelos, solamente 600 personas puedan llegar al país y entonces las corneas no llegan. Te digo que tampoco con las personas, además de las personas, en los vuelos vienen insumos médicos. Claro, a eso me refiero con la pregunta. Ni siquiera de cosas, ¿no? ¿Es ignorancia o es maldad? Te voy a mostrar la contracara de este gobierno de carniceros. Uno de los carniceros de este gobierno, ¿quién fue? No sé a quién te referís. Ginés. Ah, sí, ni hablar, ni hablar, sí. Fotos exclusivas de Ginés en su gira por Europa. Ah, mira, ¿hay más fotos? Estas fotos no. ¿Va? Me las mandó una señora que justamente estaba allí. Ah, mira qué lindo. El Ginés Tour. El Ginés Tour. Me encantó. El Ginés Tour. Te cuento rápidamente dónde es. Déjame buscar bien, 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 bien la información porque se la pasé a Pablo. Mirá qué interesante esto. Este tipo realmente es una vergüenza. Sí. Está en Puerto Banus. ¿Y eso dónde? Frente al corte inglés. Ahora lo vas a ver tomando algo. Es en España, ¿no? ¿Eso? Sí, sí, sí. La gira por España. Mirá. Mirá. Y después en Marbella también lo fotografiaron allí. ¿Marbella? Claro, en Puerto... Hay un lugar que se llama Aguadulce en Puerto Banus. Frente al corte inglés. Y esto, esto, esto... Ahí está como haciendo la cola para entrar a un restaurante o para pedirse un trago, no sé. Exactamente. Daría la sensación. Ahí hay, si querés, sacar el grafo un segundo, un segundito, diré. ¿Ves que hay como un menú ahí? Bueno. Café e infusiones, dice. Mirá vos. Sí, sí. Este es uno de los carniceros del gobierno... Mirá. ...responsables de que no haya vacunas suficientes en tiempo y forma en la República Argentina. No tengo dudas. El autor intelectual del vacunatorio clandestino. O VIP o como quieras llamarlo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, sí, sí. Entre otras cosas me quedé pensando. Es realmente indignante. Seguramente los cabeza de pulpo, los cumpas, deben estar diciendo, te das cuenta en la nación, generan odio. No, esto es información. No, igual perdóname. El odio lo genera Ginés. No, no el periodista que cuenta. Es que como lo mostramos... Ah, somos nosotros. Claro. Ah, ok. Estamos generando odio. Sí, sí. Odio. ¿Entendés? Sí. Los cabeza de pulpo. ¿Sabés por qué? Nunca te expliqué, ¿no? Cabeza de pulpo. Sí, una vez. Pero si querés... No, no, no. El público se renueve. ¿Cómo es lo de cabeza de pulpo? No, es muy interesante. A ver. Viste que los pulpos, cuando vos comes pulpo, solamente los tentáculos. Sí, claro, claro. La cabeza nunca se come. Yo no como pulpo, pero dicen que es muy rico. Es muy rico el pulpo. Bueno, bueno, te pido disculpas. Pulpo a la gallega. Nunca... No, no, no. No, te pido mil disculpas por no comer pulpo, la verdad. Y mucho aceitito. Pero no, no, no. El pulpo, la cabeza no se come. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Porque tiene los ojitos y todo el sistema digestivo. O sea, tiene mierda en la cabeza. Pero... Entonces, eh... Yo dije... No, pero caquita, no sé cómo lo llamas. No van a echar. Nos dijeron que no más insultos. ¿Te acordás? Dos veces nos dijeron. No hay malas palabras, no hay malas palabras. Lo dijo Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua. La tercera no se echa. Vino el señor de la concha. Va a venir Zaguirre. Creo que había vino... Nos va a echar Zaguirre. Yo te lo... ¿Vos conociste al señor de la concha o no? Yo, Fernan, no tengo nada. Vamos a hacerlo así. ¿No conociste al señor de la concha o no? José Abadi me dice que yo haga esto cuando vos haces eso. Yo no estoy acá. Bueno, este... No, pero es realmente indignante. Y vos fijate que el problema son los 2.000 argentinos que vuelven en un vuelo. Absolutamente. ¿Querés más? Te voy a mostrar más. Vos fijate una cosa. Para Axel Kicillof, ¿no? El problema son los extranjeros, los argentinos que vienen del extranjero. Que son extranjeros. No, no. No, porque tuviste... Pero es un buen fallido. Son como extranjeros para este gobierno. No son sus votantes. Son ricos, son conchetos, están de viaje en Miami. Entonces, como estos argentinos que vienen del extranjero, ¿viste que los obligan a ir 4 días a un hotel que ellos dispongan? Son 4 días en un hotel y 3 en tu casa. Y 3 en tu casa. Correcto. Porque hay que tenerlos bien controladitos en un hotel porque contagian, son súper contagiadores, pueden serlo, ¿no? Sí, vienen de un país donde hay menos contagios que en Argentina, pero... Almirante Brown. Sí. El señor Moreno y compañía... Sí. ...hacían esto. Viste, esto no contagia. Lo vi, lo vi, lo vi. Esto no es súper contagiador, acá no tenemos problema con ninguna cepa, con ninguna... Esto es Almirante Brown, ¿no? Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. 250 personas con bombos, con platillos, con la marcha peronista de... Bárbaro, extraordinario. Mirá vos. Pero el problema son los argentinos que vienen del exterior y que pueden ser súper contagiadores en la República. Mirá lo que es eso. Pero Eduardo, ahora lo vamos a repasar, pero mirá la cantidad de... Es un partido político peronista que tiene como objetivo terminar con el kirchnerismo, entre otras cosas. Me parece loable. Pero Moreno no... Perdóname, ¿no fue secretario de comercio del kirchnerismo? No, pero quiere terminar con Alberto, con Cristina, con la cámpora. Pero, porque tengo una confusión intelectual. Este hombre no era el que truchaba la inflación. No sé, eso pregúntale a Willy, ¿no? Willy, este no es el que truchaba el INDEC, que metió la barra a Nueva Chicago en los batata entry. ¿Es este? Exactamente. Ah, y ahora dice que hay que terminar con el albertismo y el kirchnerismo. Sí, sí, sí. No, no, perdón, perdón, Eduardo. Es de Cristina. Ah, bueno, no, estoy como confundido. Es de otro peronismo, el que se llama Principios y Valores. ¿Cómo se llama? Principios y Valores, así se llama en el partido. ¿Asociado con barras? No sé, el partido se llama Principios y Valores. Principios y Valores, esos son los principios y valores, asociado con barras de River. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Sabías que ahí hay barras de River, no? No, 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 no sé. Mirá, te lo cuento porque a mí me lo explicaba Gravia, que es el que más sabe. Matías Goni, jefe de la barra de River durante mucho tiempo, declaró en sede judicial, mi jefe es Guillermo Moreno. Mi jefe es Guillermo Moreno. Así que, además de patotero y misógino, que ya lo conocemos, asociado a las barras. Pero bueno, vamos al punto. Yo conocí los otros días a unos chicos que son macanudos, la verdad, sinceramente, muy macanudos, jugando al fútbol, qué sé yo. Que participan de este partido, me parece bien, qué sé yo. Cada uno puede pensar como quiera y está muy bien. Y si quieren apoyar a Moreno, que para mí fue uno de los peores, uno de los hombres que más daño le hizo a la economía argentina, lejos. El peor funcionario de la historia. El peor funcionario de la historia, así el título te dejo bien. Sí, bueno, sí. Ahora, vos, yo te escuché que le preguntabas a Rosy, y fui a buscar el dato, che, ¿y cómo estará el COVID en Miami, en la Florida, donde la gente se está yendo a vacunar y es asesina y todo eso, no? Fui a buscar el dato. Mil casos diarios. Promedio de fallecimientos, 27. En todo el estado de la Florida. No en Miami. No, no, en todo el estado de la Florida. Ok. O sea, hay menos contagios que en la Argentina, hay menos positividad que en la Argentina. Vas, volvés vacunado, se supone, porque la gran mayoría... Con dos dosis, o con una, si te diste la de Johnson & Johnson. No importa, no importa. Vas y volvés vacunado porque la gente no está yéndose a tomar sol en una reposera. Van a vacunarse. Sí, pero además se vacunan. Y te vacunas con la vacuna más eficiente contra la variante Delta. Vos lo decías hoy. ¿Cuál es la vacuna más eficiente hoy? Moderna, Pfizer y Johnson. Entonces, inentendible. Ahí tenés lo que decía, ¿no? Sí. Pero volvés y tenés que hacer PCR en origen cuando salís de allá, PCR en destino y hay cepo, cepo aéreo. La verdad que no cierra desde el punto de vista lógico. Vos decís, bueno, lo de Brasil, entendible. Cepa Río de Janeiro, cepa Manao, lo de Europa. ¿Entendible? Bueno, tenés más extendido por Gran Bretaña la cepa India, la cepa Delta. En Estados Unidos, no. Por eso. Restringí los vuelos de los lugares donde esa variante es complicada. ¿No es cierto? Absolutamente. Pero no le jodas la vida a miles y miles y miles de argentinos que ahora están penando para ver cuándo vuelven. Se hayan ido por lo que se hayan ido. Yo siento que siempre... Si vos te fijas, sí. Perdón, ¿sabés qué? Se me ocurrió a mí. Mil disculpas. Sí. Pero tratá de buscar el fly radar. Ah, sí, sí. Vamos a mostrar. Tenemos una imagen. Ah, ¿tenemos la imagen? Sí, muestrala. Es de hoy a la mañana, si no te jodes. No te vas a dar cuenta y vamos a visualizar cómo estamos en relación a otros países del mundo, cómo están nuestros cielos. Ahí lo tenés, mirá. Fíjate. Se lo conseguí rápido, ¿no? Estamos como África. Menos que África. O peor, por él. Porque si mirás Sudáfrica, está lleno de aviones. Sí, por eso. Entonces... Mirá, analizá esto. ¿Vos ves desde ahí el monitón? Sí, sí, sí. Norteamérica lleno, Estados Unidos, Canadá un poco menos. Europa lleno. Totalmente. Chile lleno. Brasil, el sur de Brasil lleno, arriba hasta el Amazonas. Rusia. Rusia lleno. Argentina tiene un avión. Si yo mal no veo, desde acá está muy lejos el... Un avión, ¿no? Un avión. Uno, qué sé yo. Uno. ¿Esto es ahora, en tiempo real? No, a la mañana. Esto es hoy a la mañana. Ponélo en tiempo real, es lo mismo. A ver si lo tengo acá en el teléfono. Es Flyradar 24, ¿no? ¿Eh? Es esa página, Flyradar 24. Digo, por si quieren entrar y poncharla en vivo. Pero te va a dar algo parecido. Tal vez ahora hay algún... Acá lo tengo. No, ni... No, sí, hay. ¿Hay? Hay. Sí, hay algunos, esperá. Flyradar 24 quiere seguir siendo gratuita para usted. ¿Continuar? Sí, continuar. Suscribite, Eduardo. Paga, no se ha mal. Solicitar la aplicación. Hay que suscribirse, viejo, a las cosas. No, pero está bien, importa. Mirá. Esto es ahora, en tiempo real. Ahora. Y tenés algunos en Buenos Aires. Mirá, mirá Brasil. Y mirá Estados Unidos. Ahí lo tenés, mirá. Brasil lleno. Ah, ahí lo estás poniendo vos. Sí, sí, se ve perfecto. No, no, no hay mucho en Argentina. Mirá, como Estados Unidos está debordado. Tenés algunos vuelos en Estados Unidos, ¿eh? Qué bárbaro. Y bueno. Pero bueno, ¿qué le va? ¿Tú sabes lo que siento? Que hay que encontrar un culpable que expide las responsabilidades del gobierno, como siempre. ¿Te acordás que eran los runners? Primero eran los chetos que trajeron el virus, ¿no? ¿Te acordás de Marcelo Zahín? Después eran los asados y las mateadas, como dijo Ginés González García. Después eran la cervecita. Me acuerdo que Kreplak le echó la culpa a los restaurantes. Y ahora son los que viajan a Miami. Siempre hay un otro, siempre hay un otro que tiene la culpa y que tiene que asumir la... Un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio es eso. Un chivo que expía la responsabilidad del gobierno. ¿Sí? Le saca la responsabilidad por acá. Que tenía que haber vacunado, 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 vacunado. Y testeado. Vacunado y testeado. Entonces, ante el fracaso de los testeos y de la vacunación con doble dosis, como corresponde, que tenemos 8 o 9%, la solución es el fracaso de cerrar las fronteras. ¿Entendés? Entonces, la culpa siempre la va a tener un otro y el gobierno siempre necesita un enemigo que tenga la culpa que ellos no tienen. Es histórico. Hoy son... Hoy es Miami. Ayer fueron los runners. Tren men. Tren men. Bueno, querido. Bueno, mi viejo. Te veo mañana. Buen programa, ¿eh? Buen programa, ¿eh? Suerte en voces. Hoy a las 9, sí. Hoy a las 10. Perdón, a las 10. ¿Cómo a las 9? A las 10. Ah, muy bien. A las 10. Viene el eco, ¿no? Sí, siempre viene el eco. Sí, sí, viene el eco. No, por supuesto, por supuesto. Chao. Chao. Para ahorrar en tu factura.